Frente a la acción de las tropas, los distintos actores ilegales que convergen en el Catatumbo han venido internándose cada vez más en la selva para evitar ser ubicados y así continuar explotando el sistema de financiamiento ilegal. Así lo determina el Ejército según sus informes de inteligencia. No obstante, la Fuerza Pública implementó acciones encaminadas a combatir de manera frontal este fenómeno, por lo cual se está trabajando con aeronaves no tripuladas que son empleadas en terreno para ubicar las coordenadas de los cultivos y permitir el ingreso seguro de las tropas hasta esos puntos. Según Parques Nacionales Naturales, esta región es un área protegida con una extensión de 158.125 hectáreas, de las cuales hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú en el departamento norte de Santander, que son jurisdicción de la Fuerza de Tarea Vulcano. Geográficamente se encuentran cordones montañosos, colinas y pendientes abruptas, donde se hallan árboles de diversas familias, orquídeas, bromelias y distintas especies de animales que hacen parte de la biodiversidad de esta franja de selva y hoy en peligro por la mano indiscriminada de los actores armados ilegales.